¡Hola! En este video te mostraremos cómo colocar correctamente los accesorios de nuestro Fusion Motion. Abrimos nuestro Fusion Motion. Al abrirlo, encontraremos diferentes puntos de agarre y al voltearlo veremos los diferentes agujeros para colocar nuestros accesorios. En cada uno de los lados de nuestro Fusion Motion, encontraremos los mismos números en donde colocaremos nuestras asas. Si deseamos trabajar pectorales o si deseamos trabajar planchas o lagartijas, colocamos nuestras asas en la letra B o lo podemos colocar en la letra C para trabajar tríceps. Podemos mover nuestras asas en la dirección que queramos de acuerdo al ejercicio que queramos realizar. Solo recuerda que las barras siempre deben estar equidistantes en cualquiera de las posiciones para realizar los ejercicios de manera correcta y se tenga un resultado efectivo. Al voltear nuestro Fusion Motion, tendremos nuestros diferentes puntos de agarre donde podemos colocar nuestras ligas. La liga color negro es de mayor tensión y la liga roja la cual es de tensión normal. Ahora te mostraremos cómo colocar las ligas. Primero colocamos la liga por debajo del Fusion Motion, insertándolo por el agujero que se encuentra en los lados y lo colocamos en cualquiera de estos ajustes e insertamos nuestro tope. Y hacemos lo mismo en el otro extremo para generar tensión en ambos lados y de igual manera colocamos nuestro tope. Al girarlo, tendremos la tensión correcta en ambos lados. Si queremos cambiar de liga, volteamos nuestro Fusion Motion, retiramos el ajuste o si deseamos podemos colocar ambas ligas al mismo tiempo para trabajar diferentes partes de nuestro cuerpo, ya sea brazos y piernas, para no estar insertando y retirando nuestras ligas y no habrá problema alguno. Asimismo, si queremos generar mayor tensión para realizar nuestros ejercicios, estiramos nuestra liga hasta el extremo contrario de donde lo insertamos y colocamos el ajuste. Y siempre colocar nuestras ligas de manera equidistante para generar mayor tensión de manera equitativa. Ahora, para armar nuestras barras, las insertamos por el medio, las enroscamos y ¡listo! En los agujeros de los extremos colocamos el gancho y repetimos en ambos lados. Insertaremos la barra con la tensión que utilizaremos de acuerdo al manual y hacemos lo mismo en el otro extremo. Para usar la rueda para abdominales, abrimos la barra e insertamos la rueda en el medio y ajustamos. Y ya estaría listo para trabajar el abdomen. Con esa tensión podemos colocar nuestras asas dinámicas. Colocamos nuestros ganchos. Las colocamos y tenemos una tensión máxima para trabajar brazos y bíceps. Si queremos trabajar piernas o glúteos, retiramos las asas y colocamos las bandas en los ganchos. Y lo ajustamos en nuestra pantorrilla para realizar el ejercicio de manera correcta. Este accesorio es para colocarlo en la puerta. Colocamos en la puerta, cerramos y el extremo queda como tope. Si quieres conocer más ejercicios, puedes revisar el manual y ver los más de 200 ejercicios que tiene Full Show Motion. Si quieres mayor información o tienes algún inconveniente con tu equipo, no dudes en llamar al servicio de atención al cliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!